La historia gira en torno a una oficial del ejército que se convierte en la primera mujer en unirse al entrenamiento de los Navy SEALs de los Estados Unidos. A pesar de las dudas de sus superiores, demuestra que todos están equivocados al pasar la prueba, mientras varios hombres renuncian. La película comienza con una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado, en la que se entrevista al oficial retirado del ejército Theodore Hayes para el puesto de secretario de la Marina. El tema que se está discutiendo en ese momento es el papel limitado que se les da a las mujeres en la Marina, y Hayes intenta defender esta postura. De repente, Lillian de Hayden, una senadora de Texas que preside la audiencia, interrumpe el discurso a medias de Hayes. Ella contradice sus puntos y afirma que la actitud de la Marina hacia las mujeres en el ejército en general ha sido históricamente negativa. Para demostrar su punto, saca un archivo clasificado llamado el Informe Lark y distribuye copias a todos los miembros de la audiencia. La senadora continúa con sus hallazgos y comienza a leer extractos del informe. Este contiene declaraciones grabadas de altos oficiales de la Marina que parecen retratar a las mujeres soldado como menos competentes, además de hacer comentarios misóginos con frecuencia. Tras esta explosiva audiencia, la Marina convoca inmediatamente una reunión privada con The Hayden. Ella acepta la reunión y pronto se sienta con funcionarios del Departamento de Defensa en su oficina. Sin embargo, las personas del Departamento de Defensa están estrictamente en contra de permitir ingresar a las mujeres a la Marina, y han ideado un plan para frustrar los intentos de The Hayden. Le presentan un plan de integración que dice que, si una mujer cadete es capaz de pasar cualquier programa de evaluación establecido por la Marina, le permitirán unirse a sus filas. The Hayden se da cuenta de que es una trampa, ya que el Departamento de Defensa elegirá el programa de entrenamiento más difícil para la cadete, y la usarán como ejemplo. Pero ella acepta de todos modos, ya que sabe que el ruido generado por este programa solo ayudará a su carrera. Fuera de la oficina del Senado, los funcionarios del Departamento de Defensa se reúnen con Hayes y discuten qué programa deberían seleccionar para la cadete de The Hayden. Están de acuerdo en el equipo combinado de reconocimiento de la Marina de los Estados Unidos, un riguroso programa de selección en el que casi el 60% de los candidatos renuncian antes de la cuarta semana, siendo la tercera semana particularmente intensa y etiquetada como Semana del Infierno. Estos funcionarios masculinos creen firmemente que ninguna mujer pasaría de la primera semana. La escena cambia a una sala de monitoreo satelital naval, donde la analista topográfica, la teniente Jordan O'Neill, está trabajando para traer de vuelta a un equipo SEAL de una zona de guerra activa. La sala de control ha perdido contacto con el equipo, y un funcionario sugiere enviar apoyo adicional para sacarlos. Pero este proceso tomará 18 minutos, ya que el equipo de apoyo adicional necesitará ese tiempo para llegar al punto de rescate predeterminado. Por otro lado, O'Neill propone cambiar el punto de recogida por completo. Señala que el equipo SEAL está formado por soldados experimentados que buscarán salidas más seguras de la zona de guerra. Por lo tanto, incluso si la comunicación directa con el equipo se ha roto, deberían buscar un nuevo sitio de rescate. Luego, analiza rápidamente las imágenes satelitales del área y señala un área que reducirá el tiempo de rescate a la mitad. Su plan recibe luz verde y exactamente después de nueve minutos, el equipo SEAL restablece contacto con la sala de control desde el mismo lugar que O'Neill había señalado. Luego son rescatados de inmediato, evitando una gran catástrofe. Mientras tanto, la senadora de Haven y su equipo revisan una larga lista de candidatas para ingresar al programa del equipo combinado de reconocimiento de la Marina. Ella rechaza a una triatleta por ser extremadamente delgada y a una campeona de levantamiento de pesas por ser musculosa, casi como un hombre. Ella quiere que la cadete encaje en la apariencia tradicional de una mujer, para poder demostrar que cualquier mujer puede formar parte de la Marina y que las mujeres no siempre necesitan parecer físicamente fuertes para hacerlo. Sus ojos se posan en la teniente Jordan O'Neill, quien tiene logros impresionantes como haber participado en el triatlón olímpico y tener un excelente rendimiento académico. Además, encaja en el perfil de The Haven de ser tradicionalmente femenina. Después de este agitado día de trabajo, la teniente O'Neill se reúne con su prometido, el teniente comandante Royce Harper, quien es un oficial operativo de la Marina. Ella felicita por haber manejado con éxito la situación delicada, pero también le advierte que no se involucre demasiado en esos asuntos, ya que no es una soldado sino un oficial de inteligencia. Justo en ese momento, O'Neill recibe una llamada y le piden que se reúna urgentemente con la senadora de Haven en la oficina de esta última. En la siguiente escena, la senadora le entrega los documentos sobre el programa del equipo combinado de reconocimiento de la Marina a O'Neill y le explica de qué se trata todo. Le dice que, si O'Neill logra superar este entrenamiento, abrirá las puertas para que las mujeres se unan a la Marina en el futuro. Esa noche, la teniente regresa a su casa y discute la idea con su prometido, Royce. Sin embargo, él no parece muy entusiasmado con la idea por varias razones. Para empezar, el programa del equipo combinado de reconocimiento de la Marina es un programa extremadamente difícil que podría dejar a O'Neill con lesiones físicas de por vida. También tendrá que compartir el entrenamiento y el espacio de vida con varios hombres que, sin duda, la verán como un objeto de deseo. Pero si es seleccionada de alguna manera, será desplegada en servicio activo durante un largo periodo de tiempo. Royce dice que puede que no tenga la paciencia para esperarla tanto tiempo. Esto yere a O'Neill, quien siente que su prometido está subestimando sus habilidades y su relación. Ahora está aún más decidida a demostrar que todos están equivocados y se inscribe en el programa del equipo combinado de reconocimiento de la Marina. Unos días después, llega al centro de entrenamiento y el oficial al mando le asigna una habitación separada, lejos del dormitorio donde duermen todos los cadetes masculinos. Pronto se corre la voz de que una mujer también se ha inscrito en el programa y los hombres no parecen estar nada contentos. Esa noche, cuando O'Neill llega al comedor para cenar, varios hombres la desprecian y le lanzan comentarios misóginos. Al día siguiente, finalmente comienza el entrenamiento y el oficial al mando reitera que la mayoría de los soldados no llegarán al final de la tercera semana. Luego entrega a los cadetes al jefe de instrucción, John Orgay, quien será su supervisor principal de entrenamiento. Es un hombre muy intimidante y no parece importarle que haya una mujer entre el grupo. Mientras revisa los uniformes de todos, recita un poema de D. H. Lawrence, Autocompasión, diciéndoles indirectamente a todos que no se compadezcan de sí mismos. Después de esto, a los cadetes se les enseña primero cómo llevar botes de grado militar hacia el mar y desmontar rápidamente de ellos. El resto del entrenamiento es tan duro como se esperaba y pone a prueba su fuerza física. A lo largo de varios ejercicios agotadores, el comandante John nos insta a renunciar para que no tengan que sufrir más abusos. Ha colocado una campana en el frente del campo de entrenamiento, y quien quiera renunciar debe tocar la campana tres veces. O'Neal no recibe un trato diferente por parte de John, pero no puede escapar de los comentarios sexistas de los otros cadetes. La situación se vuelve aún más difícil por la noche, ya que se les da a los cadetes cuatro minutos para completar su cena. Todos se apresuran hacia la cocina y tienen que luchar con uñas y dientes para conseguir la comida en sus platos. Pero justo cuando comienzan a comer, los entrenadores empiezan a gritarles para que vuelvan al campo de entrenamiento. Se ven obligados a tirar su comida en los cubos de basura y a reanudar el entrenamiento con el estómago vacío. Esta serie de rutinas extremas continúa al día siguiente. La mañana se convierte en noche y los soldados son entrenados para soportar el agua helada del mar. Solo después de esto son evaluados médicamente y se les permite comer la misma comida que habían tirado a la basura. Es un caos total, pero O'Neal esconde un pedazo de pan en su bolsillo y se mete en la boca el resto de la comida fría. Después de la cena, el comandante John les ordena escribir un ensayo sobre por qué quieren unirse a la marina de los Estados Unidos. Pero la prueba no es tan simple como parece. Mientras los soldados cansados y hambrientos se concentran en escribir el ensayo, John pone música de ópera relajante para hacer que se duerman. Aquellos que terminan durmiéndose serán expulsados del campamento. O'Neal da un mordisco al pan que había escondido antes y esto le ayuda a mantenerse despierta durante la prueba. 15 minutos después, John regresa al salón de pruebas y les ordena correr de nuevo al campo de entrenamiento. Deben completar un curso de obstáculos que incluye mantenerse a salvo de disparos reales. A O'Neal le informan que se le proporcionará una plataforma para ayudarla a asaltar varios obstáculos. Ella protesta contra esto, ya que quiere ser tratada exactamente igual que los demás. Pero sus quejas son desestimadas, ya que el reglamento militar establece que la altura de los obstáculos para las cadetes femeninas debe ser menor que la de sus homólogos masculinos. Durante el curso, John observa que O'Neal se niega a usar las plataformas y, en cambio, supera cada obstáculo como todos sus compañeros. En la prueba de escalar muros, ella ayuda a sus compañeros dejándolos subir sobre su espalda. A pesar de hacer todo lo posible por trabajar en equipo, sus compañeros no la suben por el muro. Es evidente que aún odian que una mujer participe en un espacio tradicionalmente masculino. Por otro lado, el entrenamiento de 20 horas al día comienza a desgastar la fuerza mental y física de varios soldados. Cada vez más cadetes comienzan a abandonar, pero para sorpresa de todos, O'Neal sigue manteniéndose firme. Sin embargo, aún no ha superado el hecho de que se le dio una plataforma para facilitarle el curso de obstáculos. Así que intenta hablar con el oficial al mando para tratar de que la traten de igual manera en todos los aspectos. Pero termina recibiendo comentarios sexistas por parte del oficial, quien deja bastante claro que no le gusta la idea de tener a una mujer en su campamento. Debido a este trato, O'Neal va a una peluquería y se corta el cabello, renunciando a su apariencia femenina. Luego, va a su habitación, que está separada de los cadetes masculinos, y empaca todas sus cosas. Entonces decide mudarse al salón común donde duermen todos los cadetes masculinos. La mayoría de los hombres en la sala tienen un problema con que O'Neal esté allí, especialmente porque ha traído tampones con ella. A pesar de esto, el jefe de instrucción John nota las acciones de O'Neal y no toma su decisión con mucha felicidad. La escena cambia abruptamente a Hayes, quien ahora ha sido elegido como secretario de la Marina. Él y los otros hombres del Departamento de Defensa no están muy contentos con la noticia de que O'Neal ha sobrevivido tres semanas en el campamento. Y aunque este experimento es secreto, sus logros hasta ahora han llegado a las noticias. El público incluso la llama G.I. Jane, ya que no conocen su nombre real. De vuelta en la instalación de entrenamiento, las cosas se han vuelto aún más extremas, pero G.I. Jane sigue resistiendo. De hecho, ahora se entrena aún más duro solo para demostrar que todos los hombres sexistas están equivocados. Los resultados se pueden ver, ya que pierde mucha grasa corporal y se vuelve muscular. Mientras tanto, los reporteros de noticias están realmente desesperados por obtener una nota sobre G.I. Jane, la mujer fuerte que soporta el duro entrenamiento de la Marina. Un día, mientras O'Neal se ducha sola, el jefe de instrucción se presenta con una noticia para ella. El miembro más experimentado de su equipo fue ingresado en el hospital debido a una fractura en la pierna. Esto la deja como la oficial militar más experimentada de su grupo, lo que la convierte en la líder del equipo. En otro lugar, los oficiales del Departamento de Defensa y el secretario G.I. Jane están frustrados por cómo O'Neal ha sobrevivido la Semana del Infierno e incluso ha enfrentado a los hombres. Pero todavía tienen la esperanza de que se rinda después del entrenamiento SERE, que significa supervivencia, evasión, resistencia y escape. Llega la fase de entrenamiento SERE y los cadetes son lanzados desde un avión en un lugar desconocido. Deben llegar a un objetivo, obtener suficiente información sobre él y retirarse antes de ser capturados. En lugar de ser solo un simulacro para verificar la aptitud física de los soldados, SERE está diseñado para entrenar en escenarios del mundo real. Si los cadetes solicitan una extracción anticipada del lugar en el que se encuentran, o si son capturados, serán tratados como prisioneros de guerras reales. Desafortunadamente, durante el entrenamiento, dos miembros del equipo de O'Neal son capturados cuando se niegan a seguir sus órdenes. Otro miembro se rompe la pierna mientras corre de regreso al lugar seguro. Mientras intenta ayudarlo, O'Neal también es capturada. Aunque son solo cadetes, los oficiales lo toman como algo real y ni siquiera ayudan al chico que se rompió la pierna. De hecho, lo torturan para que les dé información sobre la ubicación de los otros equipos, lo que en este escenario significa rendirse. Cuando llega el turno de O'Neal, es interrogada nada menos que por el jefe de instrucción John. Con las manos atadas a la espalda, John comienza a golpearla sin piedad. Cuando el otro oficial de entrenamiento cree que se está volviendo demasiado violento, John simplemente le ordena que se retire. Luego agarra a O'Neal por la cabeza y la lanza contra la puerta. Luego, frente a todos, le sumerge la cabeza en agua helada. Tortura a O'Neal para que sus compañeros de equipo revelen la ubicación de los equipos restantes. Pero O'Neal les dice firmemente a sus compañeros que permanezcan en silencio. John entonces lleva la tortura un paso más allá y trata de arrancarle los pantalones, diciendo que todo esto podría suceder en una situación real. De repente, O'Neal contraataca y logra golpear a John entre las piernas. Luego, lanza dos patadas fuertes a su cuerpo, pero John se levanta y la noquea. Después, se dirige hacia sus compañeros de equipo, justificando su acción al decir que lo hace para que ella se dé cuenta de que no nació para pelear. Al escuchar esto, O'Neal lo insulta diciéndole que le bese el trasero. Ahora, todos los cadetes masculinos animan a O'Neal e incluso le gritan al jefe de instrucción para que les bese el trasero. Habiendo convertido a un grupo de soldados desajustados de todos los departamentos en un equipo, O'Neal finalmente se gana el respeto de John. La noticia de que G.I. Jane superó el entrenamiento serie llega a la senadora de Haven, quien está muy contenta por ello. Tras su demostración de valentía, O'Neal comienza a ganar el respeto de sus compañeros, quienes ahora la tratan como a una igual y como amiga. Un día, mientras está con sus amigas en la opción sexual, le dicen que tomarse fotos con otras oficiales femeninas mientras estaba en entrenamiento es una desgracia para ellas y su organización. Por lo tanto, tendrá que dejar el entrenamiento mientras se investiga todo lo relacionado con las fotografías. Ella quiere continuar su entrenamiento y cree que alguien está tratando de sabotearla. Pero le dicen que una vez que sea absuelta después de la investigación, podrá reintegrarse al entrenamiento, pero deberá comenzar desde el principio, lo que significa que todo lo que ha pasado hasta ahora será en vano. Enfurecida por como todos están tratando de arruinarla, O'Neal toca la campana tres veces, señalando que se retira voluntariamente del programa. Luego regresa a casa con su prometido, quien tiene algunas noticias desconcertantes para compartir. Él le muestra que las fotografías anónimas fueron enviadas nada menos que desde la oficina de la senadora de Haven, la misma persona que quería que tuviera éxito para demostrar el empoderamiento femenino. Resulta que la senadora solo estaba utilizando a O'Neal para impulsar su nombre. Quería que tuviera éxito lo suficiente como para asustar a sus contrapartes masculinas. Y cuando O'Neal estaba a punto de pasar, The Haven la utilizó como moneda de cambio con la marina para evitar el cierre de bases militares en su estado natal de Texas. Incluso cuando O'Neal confronta a la senadora sobre esto, ella finge no saber nada en absoluto. Pero más tarde, la senadora Lilian admite la verdad y acepta que la usó para obtener favores políticos. Después de escuchar esto de la propia boca del diablo, O'Neal amenaza con exponerla. No tiene miedo de hablar con la prensa sobre cómo la senadora estaba utilizando a una mujer para avanzar en su carrera. Con eso, O'Neal regresa al entrenamiento, donde es recibida calurosamente por sus compañeros. Ahora comienza la fase final del entrenamiento. Antes de que pueda comenzar el entrenamiento final, es interrumpido por una emergencia que requiere el apoyo inmediato de los cadetes del equipo combinado de reconocimiento de la marina. Un satélite de observación impulsado por plutonio de grado armamentístico ha caído en el desierto libio. Un equipo de Rangers del ejército de los Estados Unidos fue enviado para recuperar el plutonio, pero su plan de evacuación fracasó. Ahora los cadetes son enviados para ayudar a los Rangers en su plan de evacuación. Durante la misión, O'Neal está a punto de ser detectada por un soldado libio. Para salvarla, John dispara al soldado libio, lo que revela su posición. Ahora, la patrulla libia se entera de la presencia del ejército estadounidense en su territorio y estalla un enfrentamiento entre las dos partes. John se aleja de su equipo. Cuando O'Neal ve el mapa del equipo, se da cuenta de que el jefe de instrucción no va a utilizar la ruta que los demás creen que tomará para reagruparse con ellos. Así que el jefe de instrucción está tomando la dirección equivocada y está en serios problemas. Pero O'Neal está allí para salvar el día. Con el líder ausente, O'Neal toma la iniciativa. Demuestra una capacidad definitiva en liderazgo y estrategia al rescatar al jefe de instrucción herido, a quien ella y su compañero McCool sacan de una zona de explosivos. Pronto reciben apoyo y helicópteros de ataque, que realizan el asalto final. Y la misión de rescate es un éxito. Todos los que participaron en la misión son aceptados en el equipo combinado de reconocimiento de la marina. En la escena final, el jefe de instrucción John Urgell le entrega a O'Neal su cruz de la marina y un libro de poesía, que contiene un poema corto llamado Autocompasión, de D. H. Lawrence, como reconocimiento a su logro y en agradecimiento por haberlo rescatado. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.